Ahí está, llenamos el ave fénix, vamos a ver qué nos da Si nos sale un fénix más aquí, nos sacamos los... Bueno, no sé qué nos saquemos, pero gira la ruleta Pero me siento con suerte, amigos Fíjense, la máquina de fénix jugándola un fénix Tengo que jugar con esta mano Tengo que jugar con esta mano para que me dé suerte Estamos a una ruleta, a un fénix A un fénix de que salga el premio arriba Quiero ver qué es Quiero ver qué es y siento que va a salir bien Que va a valer la pena Méndigo, te quedas antes Mira, se quedaron dos fénix arriba Empecé con cinco mil trescientos Vamos a darle, amigos, porque ese fénix sale Fénix, fénix, ponte verga, ponte verga, morro Ah, por cierto, se ve así porque ya se me está curando Se está descarapelando Todo bien, luego me van a empezar a decir que se me está pudriendo Que no sé qué tanto Ahí está, sacamos los cuatro fénix Los cinco fénix, los cuatro fénix Sacamos los cuatro fénix ¿Por qué no suenas? Necesito más sonido, necesito más sonido A ver, vamos a ver qué nos sale Vamos a ver qué nos sale Premio por seis Ah, giró la ruleta de arriba Me lo voy a multiplicar por seis Ajá, cien pesos 162 pesos 162 pesos por juntar los cuatro fénix Más winestars Ok, le gané 162 Vamos a ver si los juntamos otra vez Estuvo interesante Aunque pensé que iba a dar algo más Juegos gratis, juegos gratis, juegos gratis, juegos gratis No manches, me quedé nada de los juegos gratis Ok, entonces lo que hace el fénix Es que te va a multiplicar el premio Por lo que ahí te salga Ok Mira, mayor free games Mirar, gatitos Muchos gatitos Muchos gamoras Porque yo tengo un gatito negro Así, igualito a ese Que se llama Gamora Ahí es gatita Lo acabamos de adoptar Mayor free games Vamos a ver si alcanzamos a sacar los free games Pero con menos de cinco mil pesos no me voy O sea, voy a asegurar cinco mil pesos De lo que tenemos aquí Pienso, pienso darle esos Trescientos pesos Arriesgarlos Mira, primer fénix Primer fénix Aparte se convierten en will Tenemos que juntar cuatro fénix Para que me dé el bonus Bueno, el premio que me dio ahorita La verdad pensé que iba a ser algo mejor Pero desde que llegamos Desde que llegamos Quiero jugar a esta maquinita Y todo el tiempo ya estaba ocupada Ahorita ya íbamos de salida Y antes de seguirme Una señorita muy amablemente Se levantó y me dijo Víctor, te regalo esta máquina Porque le vas a ganar Bueno, ni siquiera me habló Ni me conoce ni nada Pero yo siempre lo imaginé Mira un fénix más Oye, pero no tiene sonido No tiene sonido Por favor Por favor, por favor Si tuviera sonido Estuviera más interesante, la verdad Mira dos free games Velocidad Un free game Estamos a punto de llenar Otra vez El ave fénix Ya irá Ahí está Llenamos el ave fénix Vamos a ver Que nos da este Turretas Me gustaría que cayera arriba Por dos Pero creo que no hay premio Si hay premio Ah, si Me conectamos No, no manches Me dio seis pesos Me esperaba mucho más de ti Ave fénix Los juegos gratis Esos sí van a estar interesantes Mira un ave fénix Resumimos la apuesta Vamos a jugarle De veinticinco Pesos El tiro Ya tenemos una ave fénix Recargada Acuérdense Menos de trescientos pesos Digo, menos de cinco mil pesos No me voy Uy Juego gratis Juego gratis Juego gratis Juego gratis Por favor Con la mano del fénix No puede ser Esta máquina Aunque no esté ganándole Es mi favorita Hace rato Le estaba jugando En una máquina Amigos Espero que hayan visto Este video No, no, no Qué premios tan chidos Nos aumentamos En esa máquina La próxima vez que venga Definitivamente La tengo que volver a jugar Me está bajando Muy rápido Con ese tiro De veinticinco pesos Mira una ave fénix Tenemos dos Dos aves fénix Una ave fénix más Tenemos tres aves fénix Vamos a ver Si completamos la cuarta Antes de llegar Antes de bajar De cinco mil pesos Si no Se lo tendremos que dejar A la próxima persona Que venga Ay, por favor Amor de mis amores Ya me dámelo Dámelo Me quedan casi Casi dos tiros Y se me escaparon Se quedaron arriba Este puede ser el último tiro Amigos Deseanme suerte Cruzan los dedos Que no sea el último Por favor Que no sea el último Sacamos el ave fénix Sacamos el ave fénix Pero no sé Le falta muchísimo El sonido Vamos a ver Vamos a ver Por cuánto gira la ruleta Ah, pero es que no me gané nada Está jugada No, es que no me gané nada Porque no me dio premio Amigo, no me gustó esta máquina No manches Qué decepción Qué decepción Sí, ya bajé Ya bajé de eso Pues Los tres tiros de extra Ni siquiera con los tres tiros de extra Empezamos con cuatro mil trescientos Cinco mil trescientos Nos vamos con cuatro mil novecientos Máquina del ave fénix La verdad, la verdad, la verdad Esperaba mucho más de ti Me decepcionaste el día de hoy ¿A ustedes qué opinan amigos? ¿Les gustó esta maquinita? Fíjense Voy a hacer un solo tiro De diez pesos Así Cuatro mil novecientos cerrados ¿Qué pasará? ¿Free games? Y ni los free games Me saqué A punto de llevármelos todo el rato Pero no me salieron Espero les haya gustado Dejen su like Un videito rapidito Con el ave fénix Pero me decepcionó muchísimo Bye